Si te pones a pensar, los autos solucionan todo. Es como si fuera la mejor terapia en la que puedes invertir. ¿Tuviste un mal día? ¿Sales a conducir? ¿Tuviste una mala semana? ¿Sales a conducir? ¿Pasaste un mal rato? ¿Sales a conducir? La cantidad de buenos recuerdos que genera un auto es fenomenal. ¿Sales a conducir? ¿A qué te pones que genera un auto? ¡Ap distanciat! Gracias por ver el video.